Atención a la bola, Real Madrid-2City, la primera bola, Real Madrid-2City, ¿contra quién? Atención, se pone calentito esto, ¿eh? Así empieza el sorteo, atención. Ignaciaations afuera, Liverpool por fuera Oh, oh! Romulo Aida hizo falta Otro rush mean estará ni en la banca Lo gano a Atalanta Y el campeón del límido Morata Y el le Skype en Wembley gano Ahora ás íntimo 보ter que lo suplanta Visita, el Chelsea 3 No le necesita Play canned clean se clasifica La sanción del City Ahora se le quitan Si no pasa al Barça que yo Medita no mista La Madrid 2-1 Maya Y Napoli en la vida en pata Valencia en Perdoa y en batalla Tráeme una final de contra el Barça Berrio Chelsea 3-0 allá Y el Lyon en la vida gana Valencia en Perdoa y en batalla Tráeme una final de contra el Barça Y Ricky, es tan de moda Y la final será hora en Lisboa En la semi puede darse Madrid y Barcelona Papel guardia y la levanta en otro orejona En la ira lo iguala, arriba en la pata en la roja Y dale, saca, saca Y París en Perdoa, Cuartos, Atalanta, planta Pero vienen con el Papu y Zapata Papu y Zapata Perdió en Madrid 2-1 Maya Y Napoli en la vida en pata Valencia en Perdoa y en batalla Tráeme una final de contra el Barça Berrio de la racha Manchester City, Real Madrid el que gane es Departaría a Juventus o Lyon Barça-Orapores contra Bayern o Chelsea Terrible Perdió en Madrid 2-1 Maya Y Napoli en la vida en pata Valencia perdió allá en batalla Tráeme una final de contra el Barça Bumbiás La locura Producciones Están embarazada en Madrid 2-1 Maya Sonido de Belén Que no se convierta en Madrid 2-1 Maya Sigue 1-1 Maya Sigue 1-2 Maya Gracias por ver el video.